Espérate, te has enrebajado, me has dejado de comer, eres una pedazo de querer, bueno como estamos, yo estoy, la verdad, muy contento de estar aquí, me gusta mucho vuestra representación teatral, ahí en plan, aquí en la carretera, es un hombre muy, no es un hombre, ¿no? Él es un muy, bueno, no sé si decir un, bueno, él es muy, él es, no, no, él te dije que no, es, es que, el tío ponía, tú haz como que, haz esto, entonces yo dije a Valeria voy a hacer esto, independientemente de lo que me digas tú, sabes, porque yo actúo a mi rollo y punto, paso de ti, tú no dices nada. He llegado de la pescadería, preguntándome a qué voy a la pescadería, he vuelto, de un McDonald's, me he sentido extraño, pero al salir tenía menos ganas de hacer pis. He hecho cosas terribles, pero no me acuerdo de casi ninguna. El enemigo me quiere llevar a juicio por haber dicho todas esas cosas, pero ahora a mí me consideran senil, estoy sacando el posgrado y el grado 2 para ser menos senil, te ponen el senil 2, en el senil 1 y en el venga ya no senil. Yo estoy estudiando para el venga ya no senil y cuando salga de aquí te voy a meter una patada en las piernas, que no vas a sentir los cabellos desde el lunes por la tarde hasta el fin de tus días. Que te crees que comes más fibra solo por comer mierda, que sí, que en parte tienes razón, hombre, yo que sé. Perdona, perdona por los malos tonos, es que me enciendo, ¿sabes? Yo desde todas las perspectivas quería indicar que aquí no pasaba nada, estamos todos muy contentos, que usted tiene 30 años, que a mí me parece fantástico, que yo tengo 62 y a mí no me importa nada.